¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz! Desde el día que naciste, has sido siempre y serás, una dicha para todos, de inmensa felicidad. Tu fiesta de cumpleaños, la vamos a celebrar, unidos a tu familia, todos vamos a cantar. ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachis! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachis! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachis! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, todas te desean los cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, toele, cumpleaños feliz, te desean tus amigos de Pachis! Gracias por ver el video.